Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indóbita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos grabando en Soria, en el festival Raíz Ibérica. Y estamos con mi amigo Benziru, de GH Records, que colabora en Raíz Ibérica desde que empezó hace ya tres años. GH Records es un proyecto que a mí me encanta, fascinante. He comprado mucha música en GH Records y no termino de parar de encontrar cosas peculiares. Pero transmíteme un poco cuál es la filosofía de esta discográfica que tienes, que es un poco diferente al común. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que GH Records, para describirlo, serían manifestaciones ni vistas del mundo moderno. Vaya, ya, empezamos bien. GH Records es manifestaciones ni vistas del mundo moderno. A ver, yo en los años noventa, voy a empezar con los años noventa, porque creo que es una explicación. Estaba fascinado por todo el movimiento musical paleuropeo, que se cociera en aquel momento, ¿no?, en Europa. Grupos como The Brutards, Moonlight, luego también se recuperaba mucho de Team June. A mí todo aquello me alucinaba. Porque para mí era la no música. Es decir, era una especie de revulsivo contra todo aquello que yo había mamado, ¿no? Yo soy de Valencia, bueno, he vivido la ruta del bacalao en primera mano. Siempre he sido un friki de la música. Desde los trece, doce, trece años, estoy consumiendo música. Y en los noventa tuviste un impacto con esas bandas. Sí, porque creo que al final el rock and roll, que es verdad que te... Bueno, te... Que sabes que este es muy vinculado al rock y tal. En su caso, a ti tú lo veías como una cosa que iba a quedar atrás ya. No, yo lo que pasa es que llega un momento en el que tú piensas que la música te rellena esos vacíos espirituales que te faltan en la vida, ¿no? Tú sabes que la música es muy importante para la gente, ¿no? Llega un momento que cuando eres muy joven lo incorporas a tu discurso. Tienes un discurso pero no está completo. No está completo porque tú como persona no estás completa. Y yo creo que cuando eres un adolescente, cuando eres muy joven, la música rellena esos vacíos filosóficos o de pensamiento que tú... Porque tú no tienes naturaleza juvenil, te están faltando. Sí, porque no tienes instrumentos, ¿no? No tienes herramientas, ¿no? Para... para tener un análisis completo de lo que es el mundo, ¿no? Entonces te das cuenta que al final la música la absorbe la industria. Y al final tú te conviertes en un elemento más de la industria. Y yo eso lo vi. Y cuando llegan los noventa, que a lo mejor hay gente que, bueno, pues ya sabes que llegó el Grunts, llegó Nirvana, como el fin de la fiesta, ¿no? O sea, el rollo ese de los ochenta que parecía que iba a pasar algo, ¿no? O sea, que parecía por un momento que iba a pasar algo. Luego llegaba como la depresión, ¿no? Llegaba una dosis de realidad que es el Grunt, ¿no? Esto es una mierda, es una generación acabada, no hay futuro, no va a haber trabajo, nunca vas a triunfar, vas a llegar a los setenta años y eres un montón de mierda. Eso yo lo vi, pero en la propia música. Entonces a mí me llamaba muchísimo la atención que todos estos movimientos profundizaban en algo que rompía con el mito de la música. Pero desde la música. A ver, un momento, porque la idea que me estás trasladando me parece interesante y no quiero perderme. Por un lado tú dices que la música juega un papel, entre comillas, espiritual en los tiempos que corren, pues rellena los huecos que a la persona le faltan, sobre todo en su juventud, para construir su una identidad y una concepción del mundo, aunque esos huecos sean rellenados con una música que muchas veces a lo mejor lo que hace es precisamente un día a la persona. Eso sería otro debate. Sí, es otro debate. Pero lo que sí estás diciendo es que eso que tiene esa posibilidad espiritual es absorbido por la industria. Y al final el propio consumidor de música se cosifica más. Se cosifica más en el mercado. Claro, al final el joven, la persona se cosifica. Y las músicas que a ti te impactaron en los noventa, esas bandas que estás mencionando, luego hablaremos de las bandas que tienes en GH Records, era una música que no iba a tragar nunca por el sistema. No podía ser absorbida ni ser un producto. Yo lo vi en aquel momento como un revulsivo antisistema. Como un auténtico revulsivo antisistema del ámbito musical. Totalmente. Y luego también filosófico, además. Te abría un campo. Sí, de ideas prohibidas. Sí, de ideas prohibidas, exacto. Y de lo políticamente correcto. Entonces yo cuando fundé GH Records en el año 2008, aunque ya empezó a cesarse en el año 2006, quería que siguiera esa línea. Entonces, ¿cómo surgió todo? Yo formé un grupo que se llamaba Gradual Hate, que era un grupo de música deshumanizada. Sí, no era mi rollo, pero me parecía. La gente industrial, bueno, que me amaba de grupos como Buscub, Literastrip, BBM, así todo muy agresivo. Bueno, pues yo en mi ignorancia, ¿no? O sea, fichamos en un sello de Miami, creo recordar. Telegram y Records. Sacamos un primer álbum, pero luego te encuentras con la puta industria. Es decir, eres menos que nada, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues me voy a autoeditar. Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque estamos en la época del MySpace. En aquella época estamos hablando de MySpace. Han pasado muchos años. En la década, toda la configuración musical ha cambiado. Y es muy importante, ¿por qué? Porque en los años 90, aparte de todas estas cosas que estaba contando, hablando del paneuropeísmo, de la música industrial, de todos esos menores que había esa música, ocurre algo que para mí cambia el panorama de la música, que es la autoproducción. Hasta el momento, en el punto de la industria musical, había una estructura, ¿no? Había gente que se autogestionaba, pero no podía llegar a la distribución, se quedaba siempre en la base, y luego estaba la gente que entraba en un estudio, tenía una red de distribución, y era el disco que llegaba al consumidor. Cuando llega los años 90, mediados de los años 90, la autoproducción significa que un tío, un grupo, una banda, no era necesario que fuera a un estudio de música. Ese coste se lo agarraba. Se autoproducía y con internet se autodistribuía. Ya, eso es un proceso que ha ocurrido y que GH Records ha comprendido bien. Sí, y además forma parte de la esencia, pero porque en ese momento lo cambia todo. Ese panorama musical, que antes estaba estructurado, se descojaría. Sí, totalmente, totalmente. Y entonces empiezan a aparecer proyectos que eran verdaderamente acojonantes, interesantísimos. Entonces, para mí, yo vi en todo aquello la verdadera esencia de la música industrial. Tú sabes que la música industrial se llama así por Industrial Records, que es un sello que nace al final de los 70, por la gente como Toby Gister, que eran performance, que eran con esvásticas, que meaban en público, hacían otro tipo de tropelías, y era la música. Era una especie de grito antisistema y era como el punk más allá del punk. Entonces, esta gente funda Industrial Records, creo que es la imagen, el logo es Mahousen, y se autoeditaba y se distribuía en caseta. Es decir, o sea, me cago en la industria, me cago en los discográficos. No es por mi cuenta total, correcto. Y en los años 90 más igual, pero no hay internet. Y a partir de ahí esa bola no ha dejado de crecer. Claro. Entonces, para mí, esa esencia de la autodistribución, de la autogestión, empieza con ese tipo de sellos. Y yo, desde el principio, siempre he vivido en eso. Por eso, mucha gente me critica hoy en día de que sigo publicando en CDR, por ejemplo, con The Wind. He publicado muchísimas veces ediciones de 50 copias, de 25 copias. ¿Por qué? Porque yo primo a la música, no al formato. La gente que es, que solo es deprimada, o sea, que quiere el formato, quiere coleccionar. Están dosificados. Volvemos otra vez a la música. ¿Tú no quieres coleccionar? No. ¿Tú no estás haciendo un material realmente de consumo? ¿Tú lo que estás haciendo es casi una especie de apostolado a través de esa música que vas a sacar? Bueno, para mí, lo que intento explicar es que es una señal de entidad y que se basa en todo aquello que ocurrió a la finalidad de los años 70 y que tiene la exesencia de lo que es un verdadero independiente bajo mi punto de vista. ¿Vale? A partir de ahí, yo, bueno, grabo el segundo disco de Grabo del Hei, lo hacemos, hacemos una coproducción con un japonés loco que se llama Keiji Silatori y es un tío que escribe poesía Timber Pum, o sea, es una cosa disparatada, ¿no? Porque si la Timber Pum en sí no se entiende en japonés menos aún, ¿no? Entonces el tío largaba, largaba y, bueno, le ponemos la música de fondo, ¿no? Además es un personaje fascinante porque Keiji Silatori si lo buscas en la Wikipedia tiene como 70 trabajos, ¿no? Diferentes, o sea, el tío prestaba su voz, prestaba su voz. Y eso eran los orígenes de GH, año 2008, 2009. Sí, 2008, y ahí hago mi primera, mi primera, o sea, una publicación, una edición y una autodistribución. Y esa es la primera, o sea, la primera pieza que sale del catálogo de GS Records. Y GS Records lo que siempre he intentado es abarcar, pues, toda esa música que tiene esa esencia de la música industrial con esa denuncia social, denuncia política, siempre primándolo políticamente incorrecto. La esencia, la esencia de la música industrial recuperación, o sea, que GH Records nunca pierda la esencia de la música industrial a lo largo de los años. Yo con esa primera publicación, digamos que es el punto de inicio de GH Records, pero creo que hoy... Has trascendido el ámbito de la música industrial con GH Records, ¿no? O sea, no solo tienes música industrial en tu catálogo. No, claro que no, claro que no. Y luego profundizado en otro tipo de músicas. Pero siempre en esa misma línea, es decir, la impresión que yo tengo es que a través de GH Records siempre encuentro las bandas completamente fuera del sistema. Sí, es decir, totalmente el sistema. Y la mayor parte de las veces con una orientación estética, por lo menos, y a veces también ética, completamente de incorrección política absoluta. Sí, totalmente. No fucking compromise. O sea, no hay por dónde cogerlo. Y además, yo he tenido problemas, ¿no? Yo, por ejemplo, con Carl Schau, que es un... Es un proyecto, un caro, entonces él... Mi expresión atrás es Chao, además. El tío es húrgaro y, sin embargo, bebe de fuentes de España. Él está fascinado por todos los conflictos extensivamente, ¿no? Y en concreto... Por las guerras carlistas. Por las guerras carlistas y, en concreto, por la guerra civil. ¿Por qué? Porque él, como ultracristiano, que se considera, porque él se considera ultracristiano. Pero hace una música industrial, infracelada. Hace una música, bueno... Y él es ultracristiano y hace esa música. A veces, aparte de hacer esa música, él hace música electrónica, tiene otros proyectos de black metal, pero está centradísimo también en el proyecto del Carl Schau, que es un proyecto que bebe de un post como Laibach, ¿no? Tú sabes que Laibach siempre ha jugado con la ambigüedad, ¿no? Sí, sí. cuando tú ves una persona que no entiende a Laibach, pues son unos putos, así es. Es una cosa bastante más compleja. Más compleja porque ellos también están fascinados por el marxismo, por el moderno prometeo, ¿no? Ese hombre que promete los nuevos regímenes del ser humano. El hombre soviético. El hombre soviético y que también promete el fascismo, El fascismo. El hombre nuevo que iba a surgir y que... Ese moderno prometeo que viene... O sea, es el que capta de alguna forma Laibach, ¿no? Habla de ese hombre, ¿no? Y habla de marxismo y del nacionalsocialismo y del fascismo, pero que es un círculo que al final es el mismo hombre que es el hombre. Lo interesante es que es una corriente artística, entonces, súper vanguardista, capaz de inspirarse en cosas malditas del siglo XX. Malditas y perseguidas. Malditas y perseguidas porque la gente, aunque lo vea en un contexto artístico... y estoy relativamente contento porque, bueno, hay grupos que para mí eran muy importantes como Itislauternatives, ¿no? Que son grupos que han marcado esos años 90 que estamos hablando, ¿no? Porque perteneciente a un siglo tan importante como Colmett Indus, que era... Digamos que salió con la estela del black metal, pero introdujo todo tipo de elementos, ¿no? Estoy muy contento con gente que llevo trabajando desde el principio, como The Wynn, que más allá de todas nuestras intercambios, ¿no? Musicales, hay algo más, ¿no? O sea, creo que compartimos un discurso. Estoy muy contento también con grupos como Maynard y el SID, que fue un elemento también resonante y disidente dentro del propio soñado discográfico y que surgió a partir de un recopilatorio que se llamó el nuevo orden mundial, que se llama la portada son las torres gemelas, ¿no? Tú sabes que otro mito fundacional del mal, ¿no? Deje del mal es las torres gemelas, ¿no? Los terribles atentados aquellos de Nueva York, todo el mundo sabe que aquello entró en un colapso y cayó de forma natural. Entonces, yo hice un recomendatorio que pretendía alutinar todos los proyectos con los que yo me trataba. Trataba en aquel momento, ¿no? Y que creo que representaba un poquito esa escena que yo quería o quería marcar, ¿no? Y ahí conocí a Carlos de My Garden Seed con el cual he fundado otro subsello que se llama Waste Edition que es un sello más enfocado a la música electrónica. Con ese propio sello también conocí gente muy interesante como Tournavel, ¿no? Con el cual también en un futuro saqué un disco. Bueno, todo esto son bandas actuales que estás encantado de tenerlas en GH Records te pregunto ¿y qué relación tiene GH Records con Raíz Inérica? Yo hace cuatro años empecé a colaborar con un concejal de un pequeño pueblo del Alpujar almeriense, José Fuerte Vizcaíno, a petición de este, a petición de, nos conocimos en un antro en Almería en una noche de rock and roll y entonces me propuso participar en unas fiestas que llevaban dos años haciéndose en ese pequeño pueblo. Estamos hablando de Almoncieta que es un pequeño pueblo que está en la sierra de las mujeres almeriense ya cerca de Granada, ¿no? Y era muy interesante porque eran unas fiestas que estaban basadas en el consumo responsable, en la denuncia sobre, bueno, qué estamos haciendo en la naturaleza, si te das cuenta tiene un vínculo en común con Leche Ibérica y él quería incorporar el discurso de GH Records y de muchas bandas de folk o de no folk que llevaban en aquel momento GH Records a lo que era la propiedad entonces yo me metí de lleno en la festividad. Y es la noche de los candiles. Es la noche de los candiles que, bueno, para la gente que no lo sepa es una fiesta que justo cuando anochece, justo en la hora en la que se esconde el sol en ese segundo se enciende en lo alto del pueblo un cantil gigante todo el pueblo se queda a oscuras a oscuras y se quedan solo por las estrellas y por las antorchas como hacían los antiguos. Y en la oscuridad y en la luz por el fuego pues se hacen los conciertos. Los conciertos claro, cuando cuando empiezas a profundizar más con el significado de la naturaleza de la tierra de la raíz llegas al pensamiento mágico entonces nosotros siempre hemos querido dotar a los candiles con ese con esa cosa tan ancestral del pensamiento mágico fíjate que curioso GH empieza con ese algo deshumanizado con algo deshumanizado y estáis llegando ahora al pensamiento mágico a la concepción tradicional a lo ancestral oye eso es la vida de la buena izquierda tío eso está muy bien joder GH Recon está haciendo bien la primera edición invité a Kesslika que todavía ni siquiera publicado su primer trabajo invité a Árnica que está en raíz ibérica y Neonix y yo creo que creamos un círculo creamos un círculo y yo creo que realmente hay una conexión entre Raíz ibérica La noche de los candiles y GH Recon porque yo creo desde mi punto de vista humilde punto de vista creo que GH Recon no solo es un sello discográfico que se dedica a publicar discos fríquicos sino que es un punto de cuenta también totalmente de acuerdo sabes y de hecho tú sabes que por el camino nos hemos encontrado todos que al final vas a parar o tenemos un punto en común pero ese triángulo que has trazado ahora mismo entre La noche de los candiles Raíz ibérica GH Records dentro de ese triángulo está The Wyrm está Árnica bueno pues ese triángulo para mí es de las cosas más interesantes que están pasando en España a nivel de movimiento cultural aunque sea una cosa diminuta underground ahí me tiene fascinado ese diminuta por ejemplo Raíz ibérica abre un melón muy amplio o sea ya no solo es una propuesta musical sino es una propuesta que habla de ese pensamiento mágico que estamos hablando antes habla de raíces ancestrales habla de de la búsqueda de lo mismo habla de la arqueología de nuestra historia y habla de la palabra maldita la identidad quiénes somos quiénes somos conócete a ti mismo pone la entrada de dónde somos qué es lo que somos para qué estamos aquí y bueno ahí es es ese punto políticamente incorrecto que también toca GS Records que también toca Raíz ibérica y que posiblemente también toque la Nuestra Escandil es que hay gente que también se siente como violentada cuando tocas ese tipo de temas fíjate que te digo que para mí eso es lo más interesante que está ocurriendo en ese triángulo un triángulo en el cual GH Records comienza con la música esa deshumanizada industrial del milismo has empezado diciendo música manifestaciones milistas del mundo moderno bien porque lo son pero son manifestaciones fíjate como el círculo se cierra de una manera peculiar porque has empezado hablando de eso y me estás hablando ahora de Raíz Ibérica que no hay milismo en Raíz Ibérica Raíz Ibérica es al revés y La noche de los candiles es al revés y Árnica es al revés lo que están buscando no es milismo sino es lo contrario ese Conócete a ti mismo que está en la raíz misma de Europa responder a esa pregunta y entonces has sacado la palabra maldita identidad maldición ya solo con eso este oído del lobo amólo un montón fuerza de dolor tío